... Abrimos nuestro informativo con la revuelta de los personajes del Rincón de los Famosos contra el conocido humorista y a la vez administrador de la página web Miguel Ángel Lordán. Tres de ellos, Boris Bustamante y Pablo de Lumpiaque, han irrumpido en un trabajo que estaban realizando nuestros compañeros españoles por el mundo virtual y han pedido a Miguel Ángel Lordán elecciones a la alcaldía del Rincón de los Famosos.com. La noticia ya ha dado la vuelta a todo el mundo a través de las redes sociales y de las principales televisiones del planeta. Estamos esperando a que de un momento a otro aparezca Miguel Ángel Lordán y nos cuente cuál es su posición y qué opciones va a tomar. De momento, Crisenca está ya en el lugar, en la sede del Rincón de los Famosos. Crisenca, ¿cómo se vive desde ahí la noticia? Efectivamente, Santi y la Torre, me encuentro aquí, en el Rincón de los Famosos, donde se han congregado los medios de comunicación, esperando la comparecencia del todavía administrador del dominio, elrincondelosfamosos.com, el humorista Miguel Ángel Lordán. Precisamente, aquí aparece, lo escuchamos. Gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa. Bien, como todos ustedes saben, hace unas horas, varios de los personajes delrincondelosfamosos.com han encabezado una protesta pública en contra de mi gestión en la página. Algunos de ellos me han acusado de haber dictado el guión que ellos mismos debían seguir durante las actuaciones en público y me han pedido que deje el cargo que ostento como administrador en la página web. Una página web que funciona desde hace 10 años y que realmente esto no es lo que más me apetezca, pero ante la presión que ha habido de las fuerzas internacionales ante mi persona y por el respeto a la mayoría de los internautas y los fans delrincondelosfamosos.com pues he decidido que antes de que hubiese una intervención militar y que peligrase la integridad de los fans de la página pues convocar unas elecciones generales. Unas elecciones a través de las diferentes plataformas delrincondelosfamosos.com, actordedoblaje.com, sus facetas en MediSpace, en YouTube o en Vimeo o Facebook y por lo tanto con mucho dolor de corazón decido disolver los órganos de gestión de la web y convocar esas anunciadas elecciones generales. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Beatriz Calvo, de Cinco y Acción. Quería saber si la decisión que ha tomado ha sido una decisión abocada a la presión de los organismos internacionales o si por el contrario ha sido debido al consenso del comité del Club de Fans y si fueses el caso, ¿qué repercusión podría tener en los próximos espectáculos del Rincón de los Famosos? Muchas gracias. Bueno, respondiendo a la primera pregunta. Pues Miguel Ángel Lordán lo ha dejado claro. Ante la presión internacional parece que no le ha quedado más remedio que replantearse la gestión de la web y dejar que el pueblo decida. Que decidan los internautas sobre el futuro administrativo del Rincón de los Famosos.com. Pues muchas gracias, Kisenka. Estaremos atentos a lo que ocurre en el Rincón de los Famosos.com para contárselo aquí, en las noticias de Cinco y Acción. Que tengan un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!